Zendaya fue captada de vacaciones con su compañero de Euphoria y los fans pierden las esperanzas de que ella y Tom Holland se junten. Hola que tal mis amigos, sé que hemos desmentido una y otra vez el rumor de Zendaya y su compañero de Spiderman Tom Holland pero nada mata la obsesión de verlos juntos algún día. Incluso hace un mes que Tom fue captado de la mano con una rubia en un festival de música pero ya ha desmentido él mismo algún lazo sentimental con Z. Aun así los fans están de tercos por verlos como pareja. Y bueno este fin de semana toda esperanza ha quedado en el olvido pues ahora fue Zendaya a la que la captaron con otro chico. Se trata de su compañero de la serie Euphoria, Jacob Elordi, el mismo quien andaba con la actriz Joey King. Los actores de The Kissing Booth dejaron que su romance traspasara la pantalla pero en 2018 dejaron de dejarse ver juntos. Ahora Zendaya y Jacob fueron captados detrás de fotos de varios turistas en Grecia dejando a todos rascándose la cabeza preguntándose si será que ellos están saliendo o solo fue viaje de amigos. Los detalles se desconocen ya que ninguno ha publicado fotitos a sus redes sociales. En mi opinión ellos tienen derecho a darse un día libre con sus amigos especialmente porque Zendaya estuvo de cumpleaños este fin de semana. Pero bueno Tom Holland si la felicitó por medio de Instagram publicando esta fotito diciendo, La cumpleañera espero que la estés pasando bien. ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Les gusta Jacob para Zendaya o será que solo son amigos y prefieren a Tom? Comenten aquí debajo y después hagan clic por acá para ver cuando captaron a Tom con esa rubia. Suscríbanse al canal y nos vemos en este video.